Busca por dentro, que pongo en juego todos mis sentimientos Un beso y un abrazo exacto en el momento Que me lo pidas, que me lo pidas Busca por dentro amor, que hay una fuente inagotable La agua fresca, y una llama que no dejo nunca, que se apague Y un corazón lleno de amor, que en mi equipaje Busca por dentro amor, y llega como yo el total convencimiento Escapan tus dudas en mis adentros Que de ternura estoy hecho por dentro